Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes en boba, yo te voy a salir Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy odio, que ya se me nota Que es más intenso que un niño con una pelota Cuando tú bailas me prendo automático, me pongo a pensarte romántico Con un astromato y un antico, un fanático Tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella Me gusta que tú nunca te photoshopeas Dime qué hacemos entonces, si mudas tu ropa a mi closet Dime tú por qué yo no sé Lo único que yo sé es que si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes en boba, yo te desearía Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Cuéntales Queremos ver a todo el mundo en votos Con las dos manos arriba, las dos manos arriba ¿Y quién quiere otra mochila de cinema? Las manos a la cabeza y cantamos Yo soy loco cuando lo mueve así Dura encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Dura encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te mueves así Y yo soy loco cuando lo mueve así Dura encima de mí Dura encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Así que no hay más nada que decir Una play Quedé partida desde la primera Un jersey Haciendo lo que no va a ser casera Un DJ Y tú sabes también Tienes un ladito Que me tiene loco en mí Hay lo más precarito Que hoy vamos a dormir Tienes un ladito Que me tiene loco en mí Hay lo más precarito Hasta que no voy Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jimpeta A base de cadera Me compro una ruleta A base de cadera Y yo por ti lo muevo Y te saco lo que quiera La cintura Se repita monta de caja y bola El cariño a tuyo Lo matamos pa' la cola Me manqueta contigo Pa' no dejarte sola Pa' no dejarte sola Pa' no dejarte sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién lo detiene Si no me saca la manilla Todos son de cienes Esa foto es Louis Vuitton Cartera Louis Vuitton Le gusta la Supreme A mí es un chapón Llegó tu salsón Es que la vaina le pone el salsón Él es el culanito Que me tiene loco en mí Hay lo más precarito Que hoy no vamos a dormir Él es el culanito Que me tiene loco en mí Y baila lo más precarito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar Apretar y dos Apretar y dos